Múltiplos comunes Y múltiplos de 2 Y pararemos cuando encontremos un múltiplo común Múltiplos de 3 3, 6, 9, 12, 15 y así sucesivamente Múltiplos de 2 2, 4, 6 Como vemos, el 6 es un múltiplo común A 3 y a 2 Y si lo es el 6, también lo será El 6 por 2, que es 12 El 6 por 3, que es 18 Y el 6 por 4, que es 24 Por lo tanto, los 4 números divisibles a la vez por 3 y por 2 Pueden ser el 6, el 12, el 18 y el 24 Si queremos comprobar alguna de estas divisiones Por ejemplo, el 6 entre 3, 2 Exacta Y el 6 entre 2, 3 También exacta Por lo tanto, el 6 es divisible a la vez por 3 y por 2 Y lo mismo pasa con el resto de números Y lo mismo pasa con el resto de números Y lo mismo pasa con el resto de números